El mundo, ahora tienes que viajar por tu interior, lo que realmente temes. Tal día como hoy, hace una década, llegó a los cines Batman Begins, dando comienzo a la aplaudida trilogía del Caballero Oscuro que dirigió Christopher Nolan. Esta es la primera aventura de Christian Bale como Bruce Wayne, que fue un éxito y el inicio de una nueva era para el personaje de DC Comics. Pero antes de que Nolan corriera al rescate del Caballero Oscuro y Christian Bale se enfundara al traje negro de hombre murciélago, varios fueron los proyectos que Warner tuvo encima de la mesa para relanzar la carrera cinematográfica de Bruce Wayne. Desde junio de 1997, cuando la franquicia tocó fondo de la mano de Schumacher, hasta el estreno de Batman Begins en el mismo mes de 2005, se barajaron muchas tramas y muchos nombres de directores, guionistas y actores estuvieron encima de la mesa. Frank Miller o Darren Aronofsky fueron algunos de los cineastas que sonaron con fuerza hasta el 2003, cuando el estudio finalmente se decidió por la versión de Nolan. Un joven director que ya demostró su gran potencial en Memento o el thrill en Insomnio. Luego llegaron El Caballero Oscuro en 2008 y El Caballero Oscuro a la leyenda renace en 2012. Entre las tres recaudaron casi 2.500 millones de dólares y con ellas Nolan logró que el término reboot o reiniciar fuera una palabra que todos los estudios de Hollywood tuvieran en mente. Además, diez años después conocemos curiosidades como que antes de que Christian Bale se hiciera con el papel de Batman, se barajaron otros nombres para dar vida a Bruce Wayne, entre ellos Kenny Rips. En cuanto a los candidatos a dar vida a Espantapájaros, se tuvieron en cuenta varias posibilidades, entre ellas Marilyn Manson y Juan McGregor o Christopher Eccleston. Pero también conocemos que el badmóvil que luce Bale a lo largo de la trilogía es una mezcla de Lamborghini y un tanque, o que Christian Bale se planteó abandonar el proyecto porque el casco era tan pesado que le producía dolor de cabeza y el traje le parecía claustrofóbico. Secretos de la película que conocemos diez años después de este estreno que volvió a poner en la senda del éxito a Batman.